Dada las expectativas, pues ahí va sumando un muy buen inicio con 9 puntos y creo que ha sido algo importante para que ellos agarren confianza y puedan en los otros partidos que se avecinan amalgamar bien ese grupo y poder llenarse siempre más de confianza en cada partido que hay. Pineda la última oportunidad para Guasatoya, balón suelto, gol, gol! Gol de Guasatoya, gol de Luis Landín, 1 a 1 en tiempo de reposición. Un gol que anota el verdugo de comunicaciones en los últimos partidos, Luis Landín. Un centro que lleva todo en intención, pasa por toda la línea defensiva, es rosada por Calderón y como todo goleador, llega solo a empujarla. Muy bien, Wilson, vemos la repetición, donde hace el centro, ese busca piernas, difícil para el arquero y la línea defensiva y solo llega a empujarla Luis Landín para empatar. Por eso decíamos, parecía que fuera el tercer triunfo consecutivo de comunicaciones, pero para Guasatoya no hay nada imposible, buscaba en el juego ofensivo, generó esa última jugada faltando 10 segundos y pues ahí es donde logran el empate. Un empate que pues por todo lo que...